El castings y los repartos son cada vez más globalizados, hay actores en todos sitios, ahora tienes que exponerte a hablar otras lenguas, a trabajar cosas en las que no habías pensado nunca, y de repente, a una edad, aprender idiomas y viajar, disfrutar de otros equipos de gente con tu experiencia, lo que pasa es que no habías pensado que hay un niño con el Pedro, con James Campbell, Scott Simone, con George Windsor, con Cac need of fans, es un repartido increíble. En cuanto al equipo que pasas, no hay algo más que hay, Bueno, pues... estoy grabando Narcos, pero a ver si no lo podemos pedir aquí, porque esta no es la casa de su serie pero bueno, asestinará dentro de nada Esporto Vien, José Coronado, Roberto Álamo para la telección, porque es una película fantástica. Y por ahora me voy a estar tranquilo, que ya llevo un año calentito.